El histrion compartió que ha tenido una exitosa recuperación, pero, debido a las enfermedades que sufre, no deja de pensar en que su final está cerca luego de haber sufrido una nueva caída que le abrió la frente y que lo hizo sentir cerca de muerte, Andrés García aseguró que se siente mejor de salud, sin embargo, piensa que su tiempo en este plano está a punto de terminar. El pasado 5 de julio, que había sufrido una aparatosa caída en su casa, por lo cual se abrió la frente y tuvieron que ponerle dos puntos. Debido a lo débil que se sentía en ese momento, confesó que estaba cerca de su fin. Ahora, a cuatro días del incidente, aseguró que se encuentra mejor, pero no por ello ve lejos sus últimos días. En entrevista con Venga la Alegría, el histrion confirmó que ha tenido un buen progreso desde que fue atendid, pues está siendo tratado con medicamento y está bajo el cuidado de su esposa, Margarita, pero aún se siente débil ya que tuvo dos caídas en una sola semana. Fue una semana desafortunada porque me caí dos veces, me pegué muy feo los huesos de la espalda, del hombro y de todo el cuerpo, fueron dos caídas. Andaba yo muy golpeado toda esta semana y, después, ya me empecé a recuperar poquito a poco, mencionó pese a las mejorías. El protagonista de Pedro Navaja también confesó que siente cerca la muerte ya que su salud no sólo se ha visto afectada por los accidentes que ha tenido, además, sus facultades ya no se encuentran en su mejor estado. La verdad sí la siento cerca porque estoy muy golpeado, muy lastimado. Me duele todo el cuerpo. Aparte de eso, tengo antecedentes que me han mermado mucho. Mis facultades he estado muy relacionado con la muerte desde hace muchos años. Toda mi vida he estado en peligro de muerte. Más de veintitantas veces con la muerte al lado ya casi la conozco. Más de veintitantas veces con la muerte. Más de veintitantas veces con la muerte. Más de veintitantas veces con la muerte.